Bienvenido al curso de meteorología. La atmósfera forma parte del llamado sistema climático. Para conocer en detalle todo lo que ocurre en el clima hay que conocer a su vez las diferentes interrelaciones que tienen lugar entre el medio atmosférico y diferentes subsistemas que forman parte de ese sistema climático. Esos subsistemas son, aparte de la atmósfera, la biosfera, es decir, la cubierta vegetal de toda la superficie terrestre, la criosfera formada por las grandes masas de hielo que hay en nuestro planeta, la litosfera y finalmente la hidrosfera formada por los grandes océanos. Cada uno de estos subsistemas está caracterizado por procesos que tienen diferentes escalas de tiempo relacionadas con el clima.